Oigan, a este, a este, a apenas siete días de unas elecciones, que no se han entregado ni los certificados a los ganadores de las elecciones, y ya hay un grupo de que aspirando a la presidencia de la república, especialmente del PRM, el partido de gobierno, o sea, y dice el nacional, y también nos vamos a permitir que ministros y directores y alcaldes, utilicen los recursos, utilicen los empleados para venir con una campaña y no darle un respiro a este pueblo. Señores, lo mucho hasta Dios lo ve, y yo creo que el presidente Abinader tiene que tomar toda la medida y la sociedad exigírselo. Aquí no podemos volver a caer, aquí no podemos volver a caer en esa vaina de comenzar una campaña durante cuatro años ininterrumpido. Pero aquí no se va a hablar de trabajo, aquí no se va a hablar de inversión, aquí no se va a hablar de planes que no sea de política. Eso no puede ser, señores. En esos países desarrollados, la campaña política dura hasta un mes. En España yo he visto campañas políticas que duran 15 días para elegir presidente de gobierno español, un país de la economía más desarrollada, y en esos países dos o tres días te hacen una campaña. Pero este país no puede coger, con todos los problemas que tiene, coger años y años haciendo campañas políticas. Pero es harto que tienen a uno ya con esto, señores. Eso no puede ser. Entonces, y el que primero tiene que poner el ejemplo es el partido de gobierno, el partido de gobierno que quiere que le apoyen una serie de reformas que está planteando, el partido de gobierno que quiere que lo apoyen en una serie de medidas que se quiere plantear, pero el partido de gobierno tiene que dar muestra de sensatez, de sensibilidad, de prudencia. No puede coger este pueblo y venir 15 ministros, 15 ministros hasta en campañas permanentes y a coger el dinero que debe de invertirse en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en el desarrollo del país, a cogerlo ellos para politiquear. Pero esa sería la peor desgracia que le puede ocurrir a este país. Peor que un ciclón, peor que un huracán y que una de esa tragedia de cambio climático y calentamiento global, este país no puede. Lo mismo va para la oposición, ¿eh? Lo mismo va para la oposición, que también hay apresto dentro de los principales partidos opositores de comenzar una campaña de estiempo. Yo creo que aquí, aquí debe hablarse, claro, y el pueblo tiene que hablar, el pueblo no puede permitir eso, señores. Y entonces, como me decía a mí un diputado, campaña costosa. A mí hay un diputado que me dijo que, un diputado actual, que hay un amigo de él que gastó casi 100 millones, pero señores, eso no puede ser. Y me dice ese mismo diputado, ¿y un diputado no se gana en los cuatro años ni 20 millones? Así mismo es, ni 20 millones. Y entonces esto, esto no puede ser, señores. Esta campaña de estiempo, el país tiene que pararla, señores. Si no, aquí no se va a trabajar ni se va a dar un golpe. Y el ejemplo que los políticos le van a dar a este pueblo es que se meta político y no piensa en trabajo, ni en estudio, ni piensa en nada. Eso es una verdadera tragedia, señores, que no puede ser, que no puede ser.